Bien, aquí tenemos un nuevo material para las instalaciones de gas que van por falso techo o enterradas, para que no haya que envainarlas, se pone este tubo de plástico que ahora está permitido. Vamos del diámetro que pida. Lo único que hay que hacer es poner codos a 45 para poder hacer las curvas, en vez de los de 90 a 45. Les voy a enseñar la que hemos hecho. Aquí dentro están los contadores. Este es el tubo que hemos puesto nosotros. Y como veis, es el que está forrado de plástico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!